Los 5 mejores productos para tu Nintendo Switch, conoce el mando Pro oficial. He estado utilizando el 2022 Upgrade Mando para Switch durante una semana y debo decir que estoy muy impresionado. Este controlador inalámbrico es compatible con Switch, Switch Lite y Switch OLED, por lo que encaja en cualquier modelo de la consola. La función Wake Up es muy conveniente, ya que el controlador se enciende automáticamente cuando se conecta a la consola. Además, el mando Pro Controller Mando PC cuenta con Gyro AXIS barra DualShock, y la función Turbo es muy útil para los juegos de acción rápida. La captura de pantalla es una característica adicional que hace que compartir momentos de juego sea muy fácil. El diseño ergonómico es muy cómodo de sostener durante largas sesiones de juego. También me gusta que el controlador se conecte rápidamente y con una buena señal inalámbrica. En general, el 2022 Upgrade Mando para Switch es un gran accesorio para cualquier jugador y lo recomiendo encarecidamente. Estoy encantado con el NYXI LED Mando para Switch. Es muy cómodo de utilizar y tiene una gran variedad de funciones que hacen que mi experiencia de juego sea mucho más agradable. Sus botones son suaves y sensibles, lo que hace que no tenga que hacer demasiado esfuerzo para jugar. Además, tiene una vibración ajustable que me permite personalizar la sensación de juego. Y lo mejor de todo es que es compatible con Switch, Switch Lite y Switch OLED, así que puedo utilizarlo en cualquier sistema que tenga. En definitiva, si buscas un mando para Switch, este es el indicado. He estado utilizando el Switch Controller para Nintendo durante las últimas semanas y debo decir que estoy realmente impresionado. El mando es inalámbrico y funciona perfectamente con mi Nintendo Switch y mi Switch Lite. La función Turbo es súper útil para los juegos más intensos, y la vibración Dual hace que la experiencia de juego sea aún más inmersiva. La calidad de construcción es excelente y el diseño es cómodo de sostener, incluso durante largas sesiones de juego. Sin duda recomendaría este mando a cualquier usuario de Nintendo Switch que busque una opción de alta calidad y asequible. He probado el GulliKit Gnostic Drifting Con 2 Pro Mando inalámbrico, para mi Nintendo Switch y debo decir que me ha impresionado. El joystick de detección de efecto Hall es increíble, no es zona muerta y se mueve suavemente, sin problemas de drift. Además, la conexión Bluetooth es estable y funciona a la perfección. La nueva patente también es un gran plus, lo que significa que este mando es único en el mercado. En definitiva, si estás buscando un mando inalámbrico para tu Nintendo Switch, definitivamente deberías considerar el GulliKit. Recientemente adquirí el mando inalámbrico US para mi Nintendo Switch Pro y estoy realmente impresionado con su rendimiento. La conexión inalámbrica es sólida y estable, lo que me permite disfrutar de una experiencia de juego sin interrupciones. El mando en sí es cómodo de sostener, y los botones tienen un gran tacto y respuesta. Además, la batería de largo tiempo de uso me permite jugar durante horas sin tener que recargar. Definitivamente recomendaría este mando a cualquier jugador que busque una alternativa de calidad al mando original de Nintendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.